Acompáñenme a ver esta triste historia. Yo sí quiero decirles algo que yo pienso. Yo creo que las nuevas generaciones se merecen que le demos la oportunidad a un gobierno diferente. Yo quiero vivir sabroso. Me hace saber que Petro en este momento es mi candidato y yo voto por Petro. Ahora vamos a ver lo que es vivir sabroso y acuérdense que ya son 245 medicamentos en riesgo de desabastecimiento. Medicamentos que presentan desabastecimiento en todo el país. Uno de ellos es la hormona del crecimiento y son miles y miles los niños que necesitan con urgencia esta medicina. De verdad es muy angustiante porque es una droga que hay que aplicar todos los días y yo tengo dos niñas. Estas mamás llevan meses viendo desaparecer de las estanterías el medicamento que le ayuda a sus hijos, la hormona del crecimiento. Es la tercera droga por la que pasamos porque las otras dos ya están desabastecidas. Es una carrera contra reloj porque la hormona no se utiliza solo para la talla baja. La hormona creciente interviene hasta en el desarrollo cerebral, en la parte muscular, en la parte ósea, en la parte cardiova. Así es vivir sabroso porque tantos lo sabíamos y estábamos seguros que iba a ser así y hay tanta gente que no fue capaz de ver lo mismo. Eso es lo que yo me pregunto.